No te creas tan importante ¡A tu corazón! ¡Ya ven! ¿Qué estás andando más feliz? ¿Qué te gusta? ¿Por qué se murió a lo locales? ¿Qué te ruego para que imaginación? ¡Ahora resulta! No te gusta Yo no camino para tanto, más lejos Yo te conozco y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Amorarte Se me cerraron las heridas con amor Y mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Amorarte Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor Amorarte No te hicieron Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Y es tan triste Mais que juro No te encargo Por favor No me lo sé 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 Y no me lo sé Y no me lo sé Y no te creer Que me lo sé No te confundas, son dos caminos para un corredor Ya te conozco y sé que no padece un beso y de tres horas como tú Ya no me dejo, no te creas tan importante Ya no te pienso todo el día ocuparte Se me sentaron las heridas con amor Y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo Ya no me dejo, ya no te extraño, pues sí, sí, eso es mejor Mantenlo diciendo que te muero por guiarte Esto ya se terminó, no te creas tan importante Ay, te encargo por el favor No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante No te creas tan importante